Eres la niña que siempre espere yo, eres mi sueño hecho realidad Eres la niña que siempre espere yo, eres mi sueño hecho realidad Eres la niña que siempre espere yo, eres mi sueño hecho realidad Eres el color que a mi vida le da, no puedo despertar sin dejarte de pensar Eres la niña por quien quiero vivir Cada día solo quiero estar contigo, abrazarte Ser tu abrigo, que no importe que si hay testigos Que no importe lo que puedan decir Cada día solo quiero estar contigo, abrigarte en tus noches de frío Que me beses y te miro y me abraces cuando río Solo quiero estar contigo, solo quiero estar contigo Solo quiero estar contigo, solo quiero estar contigo Eres la niña por quien quiero vivir Eres el sueño que ahora puede existir Y que a veces dudes que te quiero La verdad mi niña es que sin ti me muero Si estoy triste, eres mi consuelo La mujer a quien yo quiero Eres la mujer a quien yo quiero Eres la mujer a quien yo quiero